He sostenido una reunión que ha tenido una duración de más de dos horas. Hemos tratado temas bajo una agenda que se combino. Esta agenda está transitando ya. Obviamente la información tiene que prepararse. Hay un tema importante dentro de la agenda, que es el asunto de los fondos federales. Todos los fondos, cuáles son sus avances, cómo están. Y seguramente tendrá que prepararse de manera muy especial este evento, que tiene que ver con un tema financiero, de cuánto recurso federal hace falta que se concluya para dar, cuánto se ha avanzado en todos los fondos que hay. Les queremos comentar que también se construyó una agenda de trabajo que requirió, por supuesto, participación de los dos equipos. Esta agenda de trabajo tiene dos reuniones, una el próximo miércoles, el miércoles 23, y otra el martes 29, independientemente de que los equipos que se vayan conformando vayan realizando reuniones con los temas que se tienen que hacer. El día martes 22 va a haber un simulacro, un simulacro que va a organizar, de acuerdo a lo que nos fue informado, el Contralor, y este simulacro va a consistir en cómo se va a hacer la entrega-recepción. Hemos sido informados de que se tienen que hacer alrededor de 2.000 actos protocolarios que tienen que ver con toda la administración, en este caso de todo lo que depende del Poder Ejecutivo, que no solamente son las secretarías, sino también todas las paraestatales. Y esto lleva alrededor de 2.000 actos protocolarios y que hay un avance importante en cada uno de la conformación de estos formatos que están establecidos en la propia ley. Como ustedes lo constataron, no solamente está haciendo lo que dice la ley, sino también se firmó un documento hace algunos días aquí, exactamente hace una semana, hace seis días, el sábado pasado, y en este documento que fue el acuerdo por la transparencia fueron diversos los temas. Hemos también programado para el próximo miércoles la conformación de equipos de trabajo que están en cinco equipos, en cinco equipos que se hace una proyección de grupos de trabajo y en el tema financiero, ya está avanzado, el equipo es Héctor Empresa Patrón y Tulio Pérez Calvo, quienes están concretamente en la ruta financiera. Hoy le hemos también pedido...